Bueno, vuelvo a presentarme. Toco. Dale. Ya hicimos el primer fail de la noche. Bueno, eh... Ya. Eso, con eso, vamos bien así. Eso es la buena vibra de esta noche. Empezar con los fails es lo mejor que uno puede hacer. Bueno, soy Razor. Soy de Venezuela. Voy a hacerle la run de Ninja Raiden 3 en la categoría 9%. Y, bueno, como le estaba comentando Marisa, que, sin que la interrumpí, pues continúan, Marisa. Ah, no, no, no. Tranquilo. Pues eso sí me lo escucharon, ¿no? Que Razor es el número 13 en el mundo en esta run. Que, de hecho, es una run bastante competida. Por lo que el lugar número 13 es un muy buen lugar. Y les puedo decir que lo que van a ver a continuación va a ser supremamente rápido. Vamos a estar tomando daño para avanzar más rápido. Vamos a estar viendo algunos glitches también. Todo obra y gracia del joven Razor Numeritos. Cosas que van a ver medio inexplicables, pues se las vamos a estar explicando en el transcurso. Pero es para que no queden demasiado nerviosos. Ok. Entonces creo que podríamos comenzar ya. Vamos a comenzar de bueno. Vamos a comenzar en sim. Go Razor. ¡Ánimo! Todos démosle un buen ánimo al joven Razor que va a darnos la mejor run de su vida. Y mejor dicho, va a ser pibi aquí. Esperemos que sí. Bueno, vamos a comenzar en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y comienza la run de Ninja Gaiden 3. Recordad que este juego está entre el primero y segundo en cuanto a la historia. A nuestro joven lo acusan de un asesinato que no cometió, que era el de esa Irene, ¿no? Acosan a Ryu, el que había asesinado a Irene. Y la CIA está buscando a Ryu como tal porque piensan que él asesinó a Irene y asesinó a Foster, que es el antagonista como tal de la saga. Pero hay un dato curioso con este juego. Este realmente es el Ninja Gaiden 2. Exacto. Por eso les decía que está entre el 1 y el 2. O sea, el 2 viene realmente siendo el 3 y este vendría siendo el 2. ¿Por qué? Porque, pues, ya saben, lógica de videojuegos. Bueno, ahí también es parte porque se supone que después de la pelea con Jackie O en el primer Ninja Gaiden, Ryu queda como en un estado de stand-by. Y, o sea, como que está retirado y no quiere hacer más que nada por subir. Y es cuando le encolpan de este asesinato y ocurren los eventos que están pasando actualmente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, varios, como si se perdiera Ryu entre los enemigos, ¿no? Que parece que se volviera invisible, pero eso es del juego, no es ningún glitch ni nada por el destitivo. Y aquí viene nuestro score favorito. Ah, hashtag no le salió. Vamos a ver si me puede salir aquí. Bueno, aquí básicamente lo que... Aquí sí me salió. Está bien, a ver. Ah, ya le salió. Ok, listo. Nice. Aquí básicamente lo que vemos es que nuestro queridísimo Razor, no sé cómo rayos le hace. Vamos a escuchar tu explicación breve de cómo, por qué estás metido en la pared. Eso resulta que... Y al momento que Ryu toca la plataforma, y es solo en este nivel, que él toca la plataforma, hay un espacio vacío al que él puede ingresar. Entonces en ese momento puedo glitchar la pared y puedo hacer un skip completo de toda la pared. Y me... He visto un spawneo de enemigos horrible que me quita tiempo. A pesar de que esta parte es scroll, pero siempre quita algo de tiempo. Aquí lo que vamos a ver en todo el juego es la aparición de muchos, muchos enemigos, porque en cada nivel, no sé, aparecerán mínimo 100 enemigos. Así, de a poquitos. Y aquí viene una parte bien WTF del asunto. Él está pegando al boss, pero hay algo curioso aquí, y es que le pudo haber pegado a la pared de la izquierda e igualmente le hubiera dado al boss. ¿Por qué? No estamos seguros de por qué tiene ese rango, pero él divinamente pudo haber volteado solamente a la izquierda y le habría pegado igualmente al boss. De hecho, en su run original es así. No, no me salió. No te salió. Bueno, vamos. Sí se puede, Rascor. Sí, el problema con el tercer nivel es que es un nivel de tiempo. O sea, me explico. Cuando yo llegué a esta plataforma, tengo que hacerlo en un tiempo exacto. Y no me va a volver a salir. Pero. Sí se puede. Me voy por la estrategia segura de que no por la plataforma normal, porque... Bueno, llegando rápido. Y no va a caerse de nuevo. Está bien. Es totalmente incomprensible. Es que aquí hay que ser muy, muy precisos. Puede verse, digamos, muy rápido o muy fácil, como les estaba diciendo. Pero aquí se maneja... El tema del timing tiene que ser perfecto. Ni siquiera casi perfecto, sino que tiene que ser perfecto. Para que pueda salir todo bien y que no se pierda mucho tiempo. Y es algo que Rascor logra controlar bastante bien, realmente. Es un... O sea, de momento va muy, muy bien. Uno o dos fallitos, bueno, está bien. Pero no le falta demasiado tiempo. Y... Ah, lo otro es que comúnmente va a estar usando también ese poder que ven como de jueguitos que tiene alrededor. Y precisamente es para pasar más rápido entre los enemigos. Sí, porque este me da inmunidad por cuatro segundos. Que es de hecho un poder bastante medio rotito, ¿no? Porque realmente no te hacen nada de daño. Eh, aún si... Eh, no sé, te tocan los pies, la cabeza o lo que sea. Eh, mientras esté eso encendido... Exacto. Nada te va a pasar. A no ser que te caigas, claro. Y aquí es donde el juego cambia de normal a difícil. Ya después de la... Sí, porque lo que ahorita habíamos visto hasta ahora, easy. Totalmente easy. Aquí es lo que más o menos se va viendo ya la dificultad, ¿no? Aquí es cuando ya el juego te empieza a odiar. Te empieza a decir como que... Bueno... O juegas bien o juegas mal. Aquí... Me fui por la estrategia segura. Para... No matarme porque... Este nivel como tal es. Uno de los más complicados. Por el hecho de que están estas espinitas que... Como se dan cuenta, quitan bastante vida. Esas espinitas... Me sorprende mucho... Para el... El de la... El que tiene el primer puesto de la run. Que es un chino. Cosa, para los asiáticos. Un chino. Estos asiáticos. Estos asiáticos. Se llama Axiolo Owen... Owen Tian, perdón. Este chico... Según me comentaba Razo porque yo no tenía ni idea de cómo el rayo lo estaba haciendo. Tiene cierta sincronización y realiza un timing perfecto sincronizando con la música del juego para saber en qué momento exacto, totalmente exacto, se bajan estas espinas para que no le haga daño. Pero lo hace de forma... De... Asiática. Ya. De forma asiática. No hay otra explicación para eso. Y eso de lo de las espinas es algo muy curioso porque... Al momento de que suena el bajo de la música... El juego te indica como que mira, en ese momento van a bajar las espinas. Y exactamente cuando baja la música, bajan las espinas. Si, es... Realmente me parece muy curioso y de hecho que se hayan dado cuenta así, ¿no? Pues uno normalmente escucha los soundtracks de los videojuegos, normal. Se pretiene con ellos porque usualmente siempre es un loop infinito ahí. Un loop infinito, pero pues uno se pone a pensar en que de pronto el juego estaría sincronizado precisamente con esa música, al no ser que sea un juego musical. Casi me macho. Yo diría que a partir de aquí pasa de ser difícil a ser loco el juego. Ya esto ya no es ni fácil, ni normal, ni difícil. Esto ya se vuelve insane. Y aquí vamos a estar viendo mucho ese poder que está usando porque es el que más le ayuda a pasar con los enemigos. Ese que va hacia arriba y hacia abajo. Esa cosa flama. Sí, son como cuchillinas que van en vertical. Sí. Y le ayuda muchísimo. Aquí esquivar los enemigos o matarlos justo en el momento es, mejor dicho, el punto que hace que puedas pasar rápido esta rama. Aquí uno de los factores principales del juego es tener el timing de los enemigos. Porque hay enemigos que si no se les controla el timbo que ellos hacen, se pueden matar fácilmente. Y aquí van a ver otro glitch. Que va a ser otro glitch de pared contra el jefe. Que esos glitch de pared son lo mejor. Yo insisto en que para... Miren eso, o sea, me parece eso muy raro. ¿Por qué pondrían los desarrolladores del juego que si le dabas a la pared le das a voces? Es algo que es loco, ¿no? Y es curioso, porque al principio los runners de este juego no sabían de este glitch. Fue porque uno de los runners, Feste Clitch, fue un Feste Clitch, que no lo hizo. Pero, esto, él hacía una rom casual, había perdido bastante tiempo, y entonces se puso a bromear con el juego. Y cuando descubrió que podía hacerle daño a ese jefe desde ahí, empezó a aplicarlo a ver cómo le funcionaba como tal esa estrategia. Y pues supongo que evidentemente se dieron cuenta de que así lo mataron más rápido, ¿no? Hay otra manera, matarlo más rápido, pero muy arriesgada. Porque te obliga a tener como una rayita de vida, pero no puedes perder esa rayita como tal, porque obviamente te agarra muerto, pero hace que el jefe se buguee y pierda todo el HP de cierta manera. O sea, sería muy difícil, como tal. Sí, es que este tipo de juegos es de, les digo, de tenerle mucha práctica, sobre todo. Me imagino cuántas veces habrán jugado todos los runners de este juego, por lo menos tú que me dices que como 700 veces. Ya, imagínate. Ya hemos estado de tenerle 700 y algo. O sea, a ver. Para saber dónde van a salir los monstruos, saber cómo van a atacar hacia dónde y demás, es jodido. Ya vamos llegando casi al final, ¿no? Sí, es que es un poco medio ilógico, porque si tú ves el dibujo de las piedras, la animación, pareciera que realmente no te fuera a pegar. Pero hay un pequeño pixel por ahí, que se desató unos cuantos pixeles más y dijeron, no, mira, vamos a dejarle este rango un poquito más para acá, pues porque es la forma más acercada posible. Y así no se vea la animación. Para hacerlo suceder. No, y curiosamente ese jefe es de los únicos dos jefes arrancí del juego y me volvió a matar. No, no puede ser. Tú puedes, Razor, ánimo, Razor, fuerza, Razor, hashtag, fuerza, Razor, Razor, fuerza, Razor, fuerza. Porque esto no es nada fácil, déjenme decirles. Nada, pero nada fácil. Estos son puras tácticas coreanas. Tácticas de Razor numéricos. Aquí es el momento donde experimentamos precisamente eso que nos mencionaba Razor al principio, que era su momento de concentración al máximo. Así que vamos a estarlo animando precisamente, porque aquí no puede tomar casi daño precisamente por eso. Porque el rango de las habilidades del boss lo matan de uno. Pero estoy segura de que aquí sí o sí lo va a lograr. No pareciera de verdad que tuviera tantas dificultades, pero es que es muy difícil. Y les digo, el timing aquí es lo principal. Y saber dónde van a caer esas piedritas del mal y tratando de ver cuáles son las que vienen con el defecto de rango de más. Pero bueno, ya pasó esa parte. Y aquí viene el nivel más complicado de todo el juego. Todavía más. Aquí pasamos de nivel insane, super difícil, a modo super ultra extremo. Porque aquí literal no puede tomar absolutamente nada de daño. No más poquitos. Ahí le va, ahí le va. Aquí van a aparecer demasiados modos también. Es importante precisamente saber dónde va a aparecer cada uno. Porque saber su ubicación es lo que hace que pueda evitarlos un poco más. Y aquí le ayuda mucho más. En vez de las cuchillas que estaba usando, le ayuda más los fueguitos en círculo. Vamos Razor, tú puedes. No te preocupes. Estamos contigo Razor. Te secuestran a la Irene. No, no, no. Pobre Irene. Rip. Rip Irene. Rip Irene. Rip Irene y tratando de... De recuperar el honor. Típico. Que siempre culpan a los que no son los culpables. Siempre pasa. Siempre. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno como protagonista? Pues ir a limpiar su nombre matando todo lo que hay. Listo. Culpan por el asesinato de una... Nada, vamos a matar 100 más, nada más. Para que ya no sigan culpando. Que no cuentan, ¿no? Porque estos no son humanos. Así que... Está bien. Me gusta mucho, digamos, el tema de colores que tiene en este nivel el juego. Precisamente porque se ve que ya técnicamente estamos en el final. Y lo que va apareciendo, aunque tenga una dificultad así súper alta, está diseñado precisamente para poderse pasar, ¿no? Pero aún así es jodido. Es jodido. Es muy jodido. Y ahorita es que viene mi parte favorita del juego. Quiero ver lo de las cuchillas. Lo de las cuchillas es mi parte favorita del juego. Tienen que verlo. Sí, viene lo de las cuchillas. Sí, aquí está. Bien. Aquí es donde les decimos que... Aquí se sincronizan esas cuchillas con la música del juego. Puede parecer algo increíble, incluso todo uno mirándolo así nomás. Y pensando en que de pronto no hay música o que no se escuche mucho. Pareciera que realmente llega un momento en el que sí o sí va a ser afectado por dichas cuchillas. Pero no pasa. Y es lo que se ve raro, precisamente. Porque debería pegarle, pero no le pega. Es muy curioso. A mí me parece... Miren, ahí, por ejemplo. Es como, ¿qué rayos debió haberle pegado? ¿Qué son esas físicas, esas lógicas de los videojuegos? Bueno, es lo de siempre. Al fin y al cabo. Bueno, ya estamos en el pasillo final. Aquí me voy un poquito más a la segura. Para no... Mandarme un fail como tal. No, pero la run va supremamente bien. O sea, aunque hayas tenido, digamos, algunos deslices por ahí. La run como tal se ha salvado muy bien. Llevamos buen tiempo. Es más, llevamos... Llevamos 17 minutos. Quedan dos fases del último boss, que es Glancy. Porque como buen boss, tienen que tener tres fases. Y aquí es importante saber cómo esquivar esas bolitas del boss, porque hacen un daño muy jodido. Y aquí, Razor se ha cuidado muchísimo de no recibir daño. Porque ahí no se recupera... En esas tres fases, aunque pase la primera y la segunda, si en la tercera tiene mucho daño, no lo va a recuperar. Sino que va a seguir de largo. No se trata de un modo survival. ¡GG! Muy bien, felicidad. 18, 20, 20... 20 y algo, 30 y algo. Está atrasado. Ah, ya casi. Ah, 41. 18, 41. Felicidades, Razor. Muy buena run. Muy, muy, muy buena run. Y aquí pueden ver el final del juego. Ryu rescata a Irene. Y destruye todos los planes, bueno, de póster y Glancy. Bueno, y con esto vendría siendo entonces la ronda de 780 y algo. Ya casi llegas a las 800, tú has razón. De las veces que hayas jugado. Un volumen 800. Ya casi, ya casi. Pero sí, es que está muy jodido. Viendo la run del primer lugar es asiático. Dejémoslo ahí. Es asiático. Es tanto así como que de verdad casi nunca toma daño. Y va corriendo por ahí, como si nada. Es muy jodido este juego. Sí, es muy complicado. Pero de los tres Ninja Gaiden, este es como el más suave, por decirlo así. Porque los dos son abusivos. El primero, si te mueres, te regresa el inicio. El dos. El dos, si mueres en el último jefe, te hacen regresarte a una parte donde siempre vas a morir. Es que los juegos de antes eran así. Los juegos de antes eran crueles. Muy crueles. Cosa de que sí o sí tenías que aprenderte el juego. Aparte de que, bueno, eso era más que todo para compensar la duración de los juegos, ¿no? Porque antes no duraban tanto. Imagínate, esto te lo pasaste en 18 minutos. Una persona normal se lo pasa, no sé, tipo una hora, digamos. Pero por eso tanta dificultad. Precisamente para que uno se quede horas y horas en el mismo pinche lugar donde te mueres una y otra vez. Hasta que uno sí o sí lo pasa con dedicación y esfuerzo. Cosa que, pues, en los juegos nuevos no se ve tanto. Hay juegos muy lineales, incluso los de mundo abierto. Pero, pues, hay cosas que hacer, misiones, todo. Pero no hay como esa adrenalina de, oh, shit, me dan una vez y ya tengo que volver a reiniciar todo el juego. Ni siquiera el nivel, todo el juego. Horrible. 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 Y, pues, bueno, ya venimos ahorita. Tiene la run de Car Fighters por Jefes Treffy. Por lo que yo ya pasaría despidiéndome. Sí, vamos a retirarnos. Muchísimas gracias a todos por ver la run. Y, pues, esperamos que sigan disfrutando la maratón de Speedruns español. Claro, porque todavía quedan bastantes juegos por ver. Y quedan bastantes runs por ver. Así que, bueno. Muchas gracias, Marisa, por acompañarme en esta run. Gracias a ti por hacer la run. Gracias a ti por ser tan pro en este juego. Vale. Bueno. Chiquillos, nosotros nos vamos despidiendo. Así que se cuidan. Chau. Chau, chau. Chau chau. 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 ¡Gracias!